Bendiciones para todos nuestros amigos y amigas. Quiero leer la palabra de Dios en el Salmo 34. Uno en adelante dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre. Bien, hemos leído la bendita palabra de Dios. Muchos se preguntarán, bueno, y la familia UHD, ¿por qué tienes gran desorden? ¿Por qué es que tienes gran desorden? La refrigeradora en mitad de la casa, el juego comedor en mitad de la casa y todos andan. Pues queremos decirles que se está haciendo limpieza aquí en la casa. Están limpiando las paredes, todos los muchachos están acá y Rosita, porque ya estamos en víspera de la celebración del aniversario de bodas. Que estaremos celebrando, miren, están lavando las paredes, miren Anderson, están lavando aquí Jonathan, Dani, Ariel, un solo movimiento acá. Por eso este, van a ver un poquito desordenado. Bien, Rosita anda lavando las paredes acá. Le echaron ya. Sí, ya día, ya día la pintamos. Vamos a ver si luego la volvemos a pintar, Rosita. Al entrar el verano. Al entrar el verano ya vamos a... No, no se puede pintar porque está lloviendo mucho. Sí, miren. La vamos a pintar de roja toda. La puerta ya se pintó, se le pegó una pintadita a la puerta, miren. Cuando los amigos vayan en el aniversario, miren, a... ¡Ah, qué pajarón en el Salvador UHD! No, pues no, la vas a pintar azul entonces, azul y blanco. No, roja, porque roja se vea de... De lejos. Pero que de qué? De que el montón que no lleve un rudo, ¿verdad? Están... Por eso es que estamos aquí, miren. Este... En un solo movimiento, tenemos un poco desordenado. Decirles también que acá en la cocina, miren. Teníamos más de un año de que... Estaban así las paredes. Sin repellarlas. Ya hoy hemos estado repellando, miren. Vamos a esperar que seque para luego pintarla. Estas paredes pasaron por bastante tiempo. Sin repellarlas, ¿verdad, Rosita? Aquí es donde cocinaba usted antes. Sí, todavía, cuando ya está... Ahorita ya. Aquí ya estaba, ya día. Así, así como ahí. Porque solo la teníamos picada, pero no ve bien... Repellado. Sí, ya hoy se ve bien lisito. Ahí despacio, porque como hay tanto trabajo, no se puede... Esos bancos también. Sí, yo no me voy a arreglar mis cosas así como... Sí, hice esos muñequitos ahí. Hice esos banquitos también. Eso que no ven repellado es porque le vamos a poner cerámica. Sí, voy a ponerle cerámica. Voy a ponerle cerámica. Yo no necesito como una cocina que he soñado yo. Ajá, verdad. Despacio, Rosita, se la voy a ir arreglando. Sí, como me está arreglando allá abajo, me está arreglando aquí. Solo el solo le cuesta mucho. Sí, me cuesta bastante. Pero despacio la llevo. Sí, como estuve haciendo la hornilla también, Rosita. Si no, esta es nuestra amiga María de la O y nuestra amiga L. Carvallo. Estaba así bien feo, bien picado. Sí, y ahorita ya está lisito. Está bien lisito. Solo falta que esperar que seque. Oye, el 2 de agosto empezamos, pero la empezó a afinar. Ah, sí, a afinarla, a repellarla. Poco, 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 poco. Esos banquitos se los vamos a arreglar. Vamos a ver si le hacemos ahí una puertecita, Rosita, para que guarde algo ahí. Sí, es despacio porque como... Ahí donde está esa... Quieren hacer milpa también. Sí, pues ahí queremos hacer milpa. Ahí en esa parte donde está esa pala vamos a colocar la cocina. La cocina. La estufa. Y aquí voy a poner la regla. Como es pequeñita que le cabe. Y así es otra suya para poner más cositas. Sí, así es de que... Así es de que ahorita está un solo de sol. Sí, pero nos van a entender. Nos van a entender ahí nuestros amigos y amigas. Ya estamos arreglando despacio acá. Poco a poco vamos a ir arreglando. Sí. Así es de que vamos a continuar aquí mirando estos muchachos. Que están lavando el piso también ya de un solo. De una vez. Tenemos bien desordenadito. Pero vamos a ir ordenando. Espera, te voy a lavar así. Retrega la de ahí. Así despuesito. ¿O qué es más grande? ¿Y qué quieres? Que la retregas así. ¿Con qué? Con el cojo así, porque te voy a ir poniendo el agua. ¿Se caja? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? No tiene leyes a ver. No tiene leyes a ver. No tiene leyes a ver. Uy, me la dio. Uy. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? Esto le gusta jugar. Esto también. Aquí también la vamos a pintar, ¿verdad, Rosita? Despuésito la vamos a pintar, pero de otro color. Vamos a pintarla. Le vamos a poner también láminas arriba, así despacio. Una cosa a la vez vamos a llevar. Sí. Ahorita. Solo se van al agua. Esta cuarentena que estamos aprovechando, que no salimos a trabajar. Es de aliviar la caja. Sí. Porque ya cuando uno vaya a trabajar, poco tiempo le queda. Sí, es cierto, de aprovechar ahorita. Sí, es cierto, de aprovechar el polvillo que le cayó a Dani ya le... Sí, es de ponerse la mascarilla, Dani, es mejor. Miren a Anderson, está... Te ayudo, Anderson, ayúdame con la cámara. Te voy a ayudar a... Te voy a ayudar aquí a... Te voy a ayudar aquí a... Estamos juntando... Sabón, esto... Esto acá es parte de lo que... De los cuadrados de la puerta que hicieron. Esto está nuevo, esto es cemento. Cemento. Esto ya cuando se pinta se va a hacer un tolo acá. Sí. Va a quedar bien bonito. Sí, es que esto estaba todo reventado. Esto va a quedar bonito ya. ¿Qué fue, Rebeca? ¿Ah? Sí, ya se ven más claritas las paredes. Sí. A ver, no se muevan mucho porque... Es que como están lindos. Sí, pero con cuidado. Quiere que andes como los huellos. No se muevan mucho la cámara para los que ven el video. Pedidosos se vayan a amar. Sí, venga, déle con los hongueros. Porque ya casi no se ha calentado, mirad. Este es Rebequita cuando agarra el... Los lápiz. Los lápiz. Ella mancha aquí la... Mancha las paredes. Sí. Hoy vamos a buscar un color de pintura más incluidor. Es que este es bien clarito. Negro. El color café. Es oscuro. Negro. No, negro. O morado uva. Es bonito también. Ajá, bonito, eh. Ajá. Morado uva. Morado uva. Es bonito. Morado manzana. Ya casi no cae agua, vayos. Ya no. Ni esto. Madre, qué esplendible. A ver, a ver, a ver. Ahí si ves allá arriba, si ves allá. Aquí está la familia. Hoy no está cocinando rocita ni nada de comer por el estilo. Vamos ordenando. Vamos ordenando para... Este es el aniversario también. Para ese gran día que hemos estado esperando para rocita. Sí. Los veinticinco aniversarios. Veinticinco aniversarios. Quedan pendientes. No se la vayan a perder porque... Ahí estaremos... Celebrando y contando nuestra historia. Cómo nos... Cómo... Cómo conocí a esta muchacha yo. Cómo nos conocimos con rocita ahí. Va a estar... Rocita contando su experiencia. Cómo nos conocimos y yo también. Así es de que... No se vayan a... No se vayan a perder... Esa historia. Esa linda historia. Ahorita la hojita usted para... Pues mire, ya estamos listas. Ya estamos listas. Ya estamos listas. Para contar, mire. Cómo nos conocimos. Va a quedar bien bonita, Iba. Sí. Va a quedar bien bonita. Siempre, siempre queda manchita. Dani, no te parees en la honguera. Ariel, aquí es... No me he parado. Siempre quedan manchitas antes de... Sí. Quedan unas... Dos... Ah, una... Unas pocas, don, papi. Hola. Son pocas las que quedan, don, papi. Sí. Y aquí hay gotitas de... De perneto también. Lo que repellaban caía. Aquí, ve. Están pegadas. Pero prezame la manguera, ¿no? Sí. Hoy va a quedar bien bonita. Sí, hoy va a quedar bien bonita. Ya cuando la vemos en esta parte acá, vamos a pasar los muebles para acá, vea. Para lavarla. ¿Sí? Del otro lado. Sí. Sí. Va a quedar bien bonita. Ah, está todo mojado. Sí. ¿Crees que así es? Todo mojado. Sí, pero... Pero, por ejemplo... Hoy se seca, como está temprano, ¿sí? Sí. Sí, ya está quedando todo. Ajá, ajá. Se va a secar luego. Está bien bonita. Quítame, 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 quítame. Quítame, quítame. La vaca, está. Gracias a las personas que siempre... Nos acompañan. ...ven nuestros videos. Tú no sabes estar a esperar con el tono. Gracias por el aprecio que nos tienen. Porque siempre están ahí. Pendientes. Pendientes. de los videos hay felicidad que nos venga, porque lo felicitamos, lo felicitamos, lo felicitamos. Me agradecemos por apoyarnos. Mira ahí anda, anda hermano, allá para enfocar para arriba. Que vean para allá la calle. Que vean el panorama. Que vean el paisaje. Estoy poniendo aquí donde viví. Ahí arriba, allá es el centro, donde está aquí el vehículo que ven. Donde está aquí el vehículo, una cuadra ahí arribita. Es el centro del pueblo. Bien, así es de que... Vamos a continuar, vamos a continuar trabajando esto aquí. Está bien liso. Sí, está bien liso. Es muy buena caída. Sí, está quedando bien bonito. Sí, está quedando bien bonito. Sí, vamos a continuar lavando esto aquí. Nos empieza el próximo video para que vean cómo nos está quedando. O cómo nos quedó. O cómo nos quedó. O cómo nos quedó. Ya regresamos. Ya casi regresamos para que vean cómo quedó. O cómo nos quedó. O cómo nos quedó. O cómo nos quedó. O cómo nos quedó.